Bueno, gracias por inscribirse a la charla. Vamos a empezar con esta charla sobre el gran lago de la Patagonia, lago Buenos Aires General Carrera. En primer lugar, no pretendo mostrarme como un gran entendido, mucho menos como un especialista en ninguno de los temas. Simplemente me fascina la zona donde vivo, hace tiempo investigo sobre la zona y bueno, junto material que me parece como de interés y trato de compartirlo de una manera amena, como una manera también de agregarle valor a la zona para la gente que vive acá y para la gente que esté pensando en visitarnos. O simplemente, muchas veces gente que tiene un gran amor por la Patagonia y se interesa por todos estos temas. El tema de hoy es una especie de introducción a un tema más interesante, o más novedoso, digamos, que voy a presentar el jueves, que tiene que ver con la cuestión del Fénix, ese es el tema del jueves. Y esta es una charla que de alguna manera marca o conmemora o recuerda el aniversario, un aniversario más del descubrimiento del lago, en 1880, a fines de octubre. Entonces, bueno, ese es un poco el disparador del tema, pero lo más interesante es por ahí el jueves que viene, ahí van a ver algo de material bastante más novedoso. Bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos a meternos un poco en el tema del gran lago de la Patagonia. No voy a dar datos de su ubicación ni más, porque se supone que más o menos todos se ubican. Es un lago realmente excepcional, no solo el más grande de la Patagonia, sino que tiene como múltiples caras, porque realmente cruza prácticamente la cordillera y casi comunica de alguna manera el Pacífico, la costa del Pacífico, con las estepas del este, de la Patagonia, del lado argentino. La razón un poco de este gran lago, de este gran espejo de agua, es que los glaciares que avanzaron desde el oeste tuvieron mucha fuerza en esta zona, porque tuvieron su cabecera y su fuente en la gran altiplanicia del campo de Hielo Norte, donde están las mayores cumbres de la Patagonia, a excepción de los volcanes altos del norte de Neuquén. Pero todo lo que es mitad de Neuquén para abajo, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, la cumbre más alta es el San Valentín, que estamos viendo acá en la foto. En la parte inferior de la foto vemos el lago Buenos Aires, esto es cerca del, mejor dicho, de este lado en Chile, el lago General Carrera, el extremo occidental del lago. Entonces, desde esta gran antiplanicie que concentró una enorme cantidad de hielo, descendieron, descendió un gran glaciar, o varios glaciares que terminaron conformando una gran lengua, que se internó con mucha fuerza hacia el este, más hacia el este que otros glaciares cordilleranos, y que en su retroceso formó el gran lago Buenos Aires. Por eso las caras del lago son bien distintas, fíjense la diapositiva anterior, la más alta cumbre de la Patagonia, tapada de glaciares, y hacia el este, como esta foto de los antiguos, si miramos hacia la puesta de sol, vemos que no hay ningún rasgo cordillerano, hay un horizonte muy bajo, que no es otra cosa como vamos a ver que las morenas dejadas por el glaciar, después de su avance. Es decir que este gran lago cruza la cordillera, actualmente está desconectado de los glaciares del campo de lo norte, sin embargo no está lejos de los glaciares, y como muestra esta foto, es del lago Leones, que sí recibe los glaciares, la lengua terminal de glaciares del campo de lo norte, y esta agua se vierte a través del río Leones en el lago Buenos Aires. O sea que, si bien los glaciares no llegan actualmente al lago, hace no tanto tiempo atrás llegaron, como vamos a ver, y actualmente no están muy lejos, están en algunos otros valles, que envían su aporte del campo de hielo al lago General Carrera. Y por lo tanto el principal aporte al lago son los grandes ríos glaciarios. Bueno, este es un gráfico que a mí me gusta mucho, que muestra en la imagen de la izquierda una enorme extensión en azul del campo de hielo, dos lenguas hacia la derecha, casi idénticas, que son lo que después sería el lago Buenos Aires al norte, y el lago Pueyrredón, Posadas, Cochrane, esa depresión glaciaria. Cuando en la situación de la imagen de la izquierda, hace unos 17.000 años, claro, no había, toda la fusión de estos glaciares tenía que encauzarse hacia el este, y lo hacían a través del Valle del Deseado, como estaba marcado en las flechas color celeste, pero ya para hace 11.500 años atrás, el retroceso de esta gran masa de hielo y de las lenguas glaciarias fue tal que se abrió una comunicación con el Pacífico, a menor nivel que el Deseado, entonces se produjo una inversión, un cambio de cuenca, dejó de fluir hacia el Atlántico y empezó a correr hacia el Pacífico, que es la situación actual de la cuenca del lago Buenos Aires, y de la cuenca del sur, que es el Pueyrredón, Posadas, que a través del Báquer, o el río Báquer, desagua en el Pacífico. Bueno, esto ha sido bastante estudiado recientemente, en los últimos 10, 20 años van a encontrar muchos papers sobre esto, que vamos a analizar un poco, hay varios gráficos, no son todos coincidentes, hay distintas interpretaciones de cómo ocurrió, porque no fue en un solo paso, no fue en un episodio catastrófico que se vació el lago, sino que pudo haber varias etapas, hasta 8 tal vez, con desagües alternativos hacia el Pacífico, no solo el Báquer, que es el actual, sino que a lo mejor el río Bayo, o incluso hacia el lago San Martín. Así que hay varios de estos gráficos muy interesantes que muestran el retiro gradual del glaciar, y las distintas niveles o conformaciones que tuvieron los lagos. Fíjense en esta imagen de la izquierda, lo remarqué ahí en rojo, tenemos un lago de Buenos Aires con un nivel de 550 metros sobre el nivel del mar, cuando actualmente es de 220, 215. Así que claro, a ese mayor nivel, obviamente mucha mayor superficie, el lago totalmente cubría, por supuesto, los antiguos y todos los pueblos que están en la ribera del lago, y ese nivel lo hacía desaguar por el río Deseado, que era un gran río que fluía sobre la actual localidad de Perito Moreno, que se encuentra justamente en ese valle. En la imagen de la derecha hay una situación intermedia, con un lago a 300 metros, la superficie del lago a 300 metros sobre el nivel del mar, y comienzan estas distintas etapas de vaciamiento, que como decía, pueden haber ocurrido por un río o por otro, incluso algunos postulan que se abrió el paso al Pacífico, y después se volvió a cerrar con un pequeño avance, que fue una especie de excepción en el retroceso, y el lago se volvió a llenar, volvió a subir de nivel, es decir, que pudo haber bajado y subido de nivel. No sé si esa es la teoría de mayor respaldo, pero es uno de los planteos. Y es muy interesante, hay todo un debate muy colaborativo sobre esta situación. Después vamos a ver cosas muy interesantes sobre esto también. Este es un trabajo muy reciente, que tiene un dibujo distinto, con todos esos tentáculos de hielo que bajan al lago Buenos Aires, de un nivel mayor a la actual, la imagen es un poco distinta, y tiene como novedad el agregado de lo que sería una especie de corte, donde se ve la cordillera, el campo de hielo, que en la imagen de arriba es más grande, y por lo tanto el nivel es más grande, porque el lago no desaguaba hacia el Pacífico, es hace 15.000 años, BP, ahí se ve, before present, antes del presente, y en el gráfico de abajo, la situación actual, con los lagos o el lago a mucho menor nivel, y el desagüe por el río Báquer. Esto es muy interesante porque, después les voy a contar las evidencias de esto, y cómo es lo que han estudiado. Acá me meto un poco en lo histórico. El primero en estudiar esto, en observarlo, en describirlo, fue un glaciólogo sueco, que se llama Carl Caldeños, que en la década, a fines de la década del 20, estuvo en la zona, del lado argentino, donde pudo llegar en vehículo, y recorrió todo el lago, costa norte, costa sur, mapeando, y encontrando estas evidencias, de los antiguos niveles del lago, y las morenas. Caldeños dibujó este mapa muy colorido, donde se ven los distintos avances, y también hizo unos perfiles, que le ayudaron a interpretar las etapas de los niveles del lago. Estos perfiles son cortes en los sedimentos del fondo, de lo que antes era el fondo del lago, que ahora quedaron a la vera de la ruta. Uno va de Perito a los Antiguos y encuentra esto en varios puntos al lado de la ruta, o también en la costa del lago. Bueno, el estudio de todas estas cuestiones, es muy interesante, porque uno puede ver, con un interés casi turístico, digamos, los distintos niveles del lago, que están acá graficados, en una especie de versión moderna, de la interpretación de Caldeños, con distintos colores, de los principales grupos de morenas, que fueron cuatro o cinco, en este caso cinco. Las más antiguas son las más externas, las que llegaron más lejos, y las han agrupado en unidades con ciertas características. Telken, de hace un millón de años, le sigue hacia el más cerca en el tiempo y más adentro, la Deseado, después la Moreno, después la Fénix, y por último la Menucos, que es el último avance, de hace solamente 15.000 años, 15.000, 18.000 años. Bueno, ahora sí vamos a ver lo más interesante, lo que uno puede ver en el paisaje, a través de todos estos trabajos, con la ayuda de estos trabajos, uno puede interpretar fácilmente en el paisaje, las distintas como geoformas, o características, que nos indican, que el lago fue mucho más grande, que el actual, tenemos por ejemplo, terrazas a distintos niveles, de niveles muy parejos, como hay cerca de los antiguos, a 303 metros, y 409 metros, vamos a recorrer en sentido horario, a la derecha, esa cinta métrica, sobre los barbes, que son depósitos, de sedimento muy fino, arcillas, en lo que antes era el fondo del lago, abajo de eso, tenemos, un mapa, y un gráfico, interpretando, el recuadro dentro del mapa, en la zona, donde actualmente, nace el Báquer, o mejor dicho, donde el lago Carrera, desagua en el lago Bertrand, y de ahí nace el Báquer, y como esta es la zona, que se abrió, al retirarse los glaciares, ahí hay varias geoformas, que son, claros ejemplos, de cómo ocurrió este fenómeno, quedaron, campos de grandes rocas, que fueron, movidas, por lo que llaman, los gloves, los vaciamientos de los lagos, que con la potencia, esta agua en movimiento, mueve suelo, y rocas de gran tamaño, quedan a su vez, pequeños lagos, quedaron como, como muestras, digamos, a mayor altura, del gran lago, que existió en la zona, esto es muy interesante, y se puede ver, en todo momento, que uno circula, bueno, en general, uno circula, por la costa sur del lago, más cerca, camino a Capilla de Mármol, digamos, y se ve todo esto, muy claramente, realmente, es un tema, muy interesante, bueno, acá nos metemos, en las cuestiones, antropológicas, porque en este gráfico, muy casero, sobre un mapa físico, actual, yo dibujé el lago, Buenos Aires, más grande que el actual, y el río Deseado, que nacía en el lago, y este, y corría, por este gran valle, que ahora, no tiene, no tiene un río, hasta Puerto Deseado, digo de interés antropológico, porque, bueno, no es coincidencia, no es casualidad, que el poblamiento, se inicia, o por lo menos, se intensifica, con el final, de la última glaciación, hace 14.000, 12.000 años, 11.400, más o menos, tal vez, cuando dejó de correr agua, en el Deseado, es una fecha, que se maneja, como momento de ingreso, de, gente, de población humana, digamos, desde el, desde el, o centro de la Patagonia, hacia la parte austral, que se cree, que, que la vida de acceso, fue más como en el centro, y que de ahí, con el mejoramiento, de las condiciones, este, se ocuparon, algunas zonas más cordilleranas, mientras también, se ha avanzado, hacia el sur, ¿no? Es decir, que, la, el fin, de la última glaciación, y el, desecamiento, digamos, del Deseado, parece ser, un factor, importante, en el, en el, poblamiento, de la Patagonia, ¿no? De la Patagonia Sur. Y bueno, esto se desprende, por supuesto, en los grandes, los sitios arqueológicos, más conocidos, como Cueva de las Manos. Y bueno, es una cuestión compleja, yo no me quiero meter en esto, no es el tema que yo, más, más, este, más investigo, porque además tiene una complejidad mucho mayor que entender cuestiones geológicas. Sin embargo, me permito compartir algo que estaba leyendo, que si bien no es muy reciente, y puede no tener consenso entre todos los arqueólogos, pero bueno, está claro que había distintos grupos humanos, por lo menos cuando llega el hombre europeo, y sin duda habría, tal vez como está acá, no sé cuántos son, doce, diez, doce idiomas distintos, entonces había obviamente, diferencias muy marcadas, ¿no? en cuanto al idioma, en cuanto a modo de vida, por ejemplo, no era lo mismo los pobladores de la estepa, que los del archipiélago del pacífico, bueno, yo remarqué acá, en un óvalo gris, lo que sería la zona del lago Buenos Aires, para lo que algunos, según algunos autores, que hay un cuadro más grande que este, pero digamos, fíjense la complejidad, que dentro de lo que es la zona oriental, ya hay una primera clasificación, como geográfica de Patagonia Meridional, Central y Septentrional, y familias lingüísticas para cada uno de esos grupos, con sus posibles subdivisiones, ¿no? Ahora en la siguiente diapositiva, agrando esto que marqué en rojo, esto es simplemente una de las interpretaciones posibles, posibles, ¿no? La pregunta acá, digamos, que quiero por lo menos postular es, ¿había un grupo humano característico, digamos, por decir, que tenía su hogar, digamos, en la zona del lago Buenos Aires? Es una pregunta abierta. Pero sí existe, para algunos autores, un idioma característico, que sería el teuyen, hablado por un grupo humano, que según también Mecharnueckenko, o algo así, que los tehuaches los describían como gente de la resina de Molle, aparentemente en la zona del lago Buenos Aires, como dice ahí abajo, que hablarían teuyen o una variante del teuyen, obviamente hay muy poca documentación, porque este grupo se existió, ya estaba en desaparición, incluso en la época de Musters, el primer viajero, y sin embargo, él como que recoge algunas evidencias de una parcialidad tehuelche, o algo así, así que ahí queda planteado este tema, muy interesante, que bueno, creo que nunca se va a dilucidar del todo, pero deja planteado esto, si alguna vez hubo un grupo característico que frecuentaba, o vivía en la zona del lago Buenos Aires. Para esto puede ser interesante leer el complejo tehuelche, muy interesante, Federico Escalada, tal vez un poco pasado, no tan vigente, entre los arqueólogos actuales, pero de fácil lectura, y muy interesante, Escalada vivió, fue un médico, que estuvo mucho en la zona del Torrio Zenger, entrevistó personas que todavía vivían en reservas, en esa zona, y en definitiva toma algunas historias, y bueno, de alguna manera indaga un poco, y plantea la existencia de este grupo, de esa zona. Después también muy interesante, es un trabajo reciente, Huellas de los Antiguos, que abarca más que el lago Buenos Aires, sino todo el noroeste de Santa Cruz, la dinámica, la conexión con Lagos Posadas, Paso Robayos, etc. Muy interesante. Bueno, con esto, dejo la parte, la parte como antropológica, arqueológica, y me meto más en lo histórico. Hago una pausita acá, por si hubiera alguna pregunta, no sé, ahí recién se escuchó como un micrófono que se abría, o si hay algo en el chat, que no puedo ver, y alguien me lo quiere decir, si no, seguimos. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Bueno, las preguntas las pueden poner en el chat, y después al final, vemos si podemos debatir un poco, contestar. Bueno, espero que estén todos ahí, yo todavía no veo nada, pero bueno, alguno de haber quedado. Bueno, las cuestiones históricas, muy interesantes también. Bueno, esta imagen me gusta, este es un mapa que se llama Portolano, o Portulano, digamos, es un mapa básicamente de navegación, y me gusta porque en realidad lo que refleja es eso, que en las primeras épocas, la Patagonia era como un especie de continente que estaba ahí en el medio, y que era como un obstáculo, había que navegar alrededor, no había un interés en el interior, parecía que no había nada, y si hubiera pensado que había algo, era casi inaccesible, desde el este, las desoladas costas, digamos, del Atlántico, o desde los fjords del Pacífico, por un lado o por el otro, parecía prácticamente inaccesible, y además no había evidencia de que hubiera nada, lo único que había era, por ahí cuentos medio fantasiosos, de la ciudad de los Césares, de riquezas, de bosques, de minerales, pero no más que eso, así que pasaron varios siglos, sin que hubiera, sobre todo en la Patagonia Central, ninguna exploración hacia el interior, y entonces los mapas, como este, mostraban en general en blanco, todo el interior, y si tenían detalle, bastante detalle en las costas, se conocía, Puerto San Julián, Puerto Deseado, etc., desde la época de Magallanes, 1520, pero no se había avanzado nada sobre el interior, sin embargo, en 1775 aparece este mapa, de Cano y Olmedilla, que parece indicar algunas cosas en el interior, que si uno lo analiza en detalle, algunas cosas están ahí como dibujadas, parecería que de manera incorrecta, sin embargo, vemos en la Patagonia Central, fíjense acá está el Golfo San Jorge, a la derecha, a la zona de Comodoro, en una ubicación bastante correcta, 46 grados sur aproximadamente, aparece no solo un lago, sino dos lagos, que ahora vamos a ver en detalle, y tenemos acá, misteriosamente, Laguna Coluape, y a la izquierda, Lago Chelenco, pero ya no tenemos estos datos dibujados, pero no tenemos de dónde salieron, no fue que alguien dijo, fui y vi un lago, que lo llaman Coluape, pero está este dato sin fuente conocida, la fuente puede ser, bueno, por supuesto, indirecta, es posible que haya habido algún náufrago, prófugo, misionero, que estuvo en el interior, y bueno, por referencias, de alguna manera, aparecen estos mapas, bastante bien ubicados, no sé si, yo al ver esto, yo ya hice como mis propias conclusiones, ¿no?, hace años, porque, de alguna manera, estos dos lagos, separados, por una especie de, bueno, cordillera, se parecen un poco, a los dos extremos, del lago Buenos Aires, General Carrera, es decir, la parte ancha, que vemos al este, en la zona de los antiguos, y la parte más fina, que es donde nace el río Bracker, y de este lago chelenco, hay un río que va al Pacífico, que dice Caucados Bravos, y bueno, esto por supuesto, no es lo que se me ocurrió a mí, sino que mucha gente, no toda esta, esta, posible vinculación, no digamos vinculación, pero cercanía, entre estos dos lagos, y, bueno, otros mapas también lo muestran, con variantes, en cuanto al desagüe y todo, pero tenemos de vuelta acá, laguna Coluuape, y acá sin nombre, una especie de, apéndice desconectado, pero que está conectado, hacia el Pacífico, bueno, esto recientemente, lo estudiaron, estas personas que están acá, en un paper muy interesante, que se llama, identificación del lago Coluuape, en la cartografía histórica, su vinculación, con el lago Buenos Aires, General Carrera, y el sistema lacustre, Mustres Coluuape, porque aparentemente, había una confusión, entre este lago, Buenos Aires, y en los lagos, de la zona de Sarmiento, Mustres y Coluuape, y bueno, estos estudiosos del tema, hicieron algo muy interesante, que fue, superponer, los mapas antiguos, con imágenes actuales, y tratar de determinar, si, lo que se quiso, representar, con el viejo lago Coluuape, y el chelenco, es efectivamente, el lago Buenos Aires, General Carrera, porque, bueno, sin meterme en detalles, pero ellos, interpretan, en definitiva, creo que la conclusión, es que, obviamente, el chelenco, puede ser también, el lago Cócaran, para mí, queda más bien claro, en la imagen grande, que, sin lugar a duda, el chelenco, de este mapa, es el extremo occidental, o suroccidental, del lago Carrera, donde nace el Báquer, que sería, el río de los Cáucáes, Cáucáos o Cáucáues, en los mapas antiguos, así que, digamos, tenemos este dato, del conocimiento, de un gran lago, en la zona, aunque sin mayores detalles, ¿qué pasa? El lago, como dije al principio, fue descubierto, por Moyano, en 1880, yo siempre digo, descubierto, como entre comillas, porque Moyano mismo, él sabía, tenía el conocimiento, de que existía, este gran lago, en el interior, porque había visto, estos mismos mapas, que estábamos viendo nosotros, y él, se larga, con la certeza, de ir a la zona, y encontrarlo, y efectivamente, un lago tan grande, no era fácil, de pasar, pasar por alto, así que, va efectivamente, a la latitud, indicada por el mapa, más la confirmación, de sus guías, así, vaqueanos, de huelches, y, sin mayores dificultades, encuentra el lago, que lo dibuja acá, tenemos como el primer, el primer dibujo, bueno, Moyano, con el viaje de Moyano, fue un gran salto, al conocimiento de la zona, porque si bien, Moosters había pasado, 10 años antes, el lugar, por donde lo llevaron, parece que era un poco, más al este, cruzó el deseado, y nunca vio el lago, sin embargo, algo le dijeron, pero bueno, no queda claro, en el mapa de él, no, prácticamente no, Moosters, brindó un montón, de información, pero justo el tema, del lago, medio que se le, se le escapa, bueno, Moyano hizo un mapa, que no es muy atractivo, pero tiene un gran valor, porque, bautizó el ceballo, bueno, le puso el nombre al lago, este, y encuentra una especie, de comunicación, entre el lago Buenos Aires, y la zona de Sarmiento, y de ahí, por el río Chico, hacia Chubut, así que esta ruta de Moyano, es rápidamente puesta, en uso, pocos años después, por los primeros, no colonos de la zona, pero hay gente que empieza a mover ganado, entre Río Negro, y la colonia Galesa, y la Patagonia Austral, porque, digamos, la parte central de la Patagonia, fue la última, en ser, ocupada, digamos, por el nuevo poblamiento, ¿no? Ya había un establecimiento, por decir, Carmen de Patagonia, más al norte, y ya había, estaba Punta Arenas al sur, entonces, de ahí, se va como irradiando, el poblamiento, y a esta zona, es la última, a la que llegan, ¿no? Bueno, el mapa siguiente, es una, está un poco emprolijado, este es un mapa de Paz Soldán, de los fines de la década de 1880, que es el mapa de Moyano, un poco más emprolijado, digamos, más lindo, más atractivo, con color, claro, Moyano descubrió el lago, pero descubrió, lo que él vio de acá, desde la zona de Perito Moreno, ¿no? La parte, la parte oriental, por eso, todo lo que está al oeste, está como en blanco, ¿no? Ni siquiera el río Los Antiguos, nada, es como lo que él vio, vio de ese lado, pero bueno, ya estaba un poco allanado, comenzando a allanarse el camino, para los que, vendrían poco después, este, y rápidamente se iría construyendo, el conocimiento de la región, ¿no? Bueno, acá una pieza clave, favorito, este, también, es este, el galés, Luis Apiguan, eh, una, un hallazgo del historiador, eh, de Puerto, que vive en Puerto Madri, Marcelo Gaviratti, que publicó este libro, y toda la información, que yo, les comento acá, sobre Apiguan, es tomada del, del libro de, de Marcelo Gaviratti, y Tegai Roberts, que es una, básicamente una traducción, eh, e investigación, en torno al, a los diarios, bueno, y escritos de, de Apiguan, eh, este es un tema que voy a tratar más, en la próxima charla, pero Apiguan, se lanzó, eh, con los galeses, con una compañía, eh, conformada por ellos mismos, con la intención de expandir, la, la colonización galesa, es decir, encontrar nuevos valles, así como estaban en el valle inferior del Chubut, y de ahí fueron al valle 16 de octubre, zona de Esquel, eh, en un paso siguiente, exploran más al sur, para ver la posibilidad de, bueno, porque la zona permanecía desconocida, ¿no? Este es un libro fascinante, eh, si lo pueden conseguir, realmente es, para mí es, bueno, es, tiene además, este, detalles muy interesantes, sobre el cacique Cankel, sobre, sobre, los pueblos originarios, y, anotaciones y observaciones de, de todo tipo. Bueno, el mapa de Apiguan, este, es un poco mejor que el de Moyano, eh, me parece que me salte una diapos, sí, eh, lo que ocurrió, lamentablemente, digo, en cierta forma, las vueltas a la historia, eh, Apiguan, que vino a la zona del lago Buenos Aires, en el año, 94, 95, y 97, imagínense la información que, que recopiló en esos tres viajes, pero bueno, sobre el año 97, en su último viaje, ya estaba muy presente el tema limítrofe, tanto que en el 96, ya habían estado las comisiones de límites, en la zona del lago Buenos Aires, por primera vez, y el Perito Moreno, muy al tanto de, de las exploraciones de, de Apiguan, eh, viene a la zona, este, fíjense que este mapa del Perito Moreno, es en cierta forma, también, una especie de, tiene elementos tomados del mapa de, de Apiguan, que era una mejora, sobre el mapa anterior de Moyano, la cuestión es que, de alguna manera, el proyecto, de colonización galesa, queda como en suspenso, y después queda, prácticamente, archivado, porque el tema limítrofe, toma, toma, mucha preponderancia, este, y la cuestión del lago Buenos Aires, es un tema, muy, muy importante, porque, es un gran lago, que se extiende, bastante hacia el este, y sin embargo, desagua hacia el Pacífico, en ese momento, no se sabía, pero se sospechaba, ya Apiguan, por supuesto, se había dado cuenta, entonces, el lago Buenos Aires, fue, fue un tema, muy importante, en las argumentaciones, por el límite, y esto motivó, que, se llevan adelante, exploraciones, de las comisiones de límites, y que esto, permitiera, un gran, conocimiento, de la región, así como, Moyano, digamos, había abierto la puerta, hacia esta zona, y Apiguan, la llevó un poco más, cuando viene la comisión de límites, ya como esfuerzo del Estado, con, decenas de hombres, contratados por Moreno, con el objetivo, claro, de explorar toda la región, bueno, se avanza muchísimo, claro, este, como decía antes, el lago Buenos Aires, desagua hacia el Pacífico, por lo tanto, era pretensión chilena, si se, si se hacía valer, principalmente, el argumento, de la divisoria de aguas, pero, como decía, el perito Moreno, digamos, y la, la posición argentina, era, no, no, pero, está bien, el lago Val Pacífico, pero, las altas cumbres, que también, figuran en el tratado de 1881, este, el límite, tiene que pasar por las altas cumbres, más allá de que, accidentalmente, la divisoria de aguas, este, al este, de la cordillera, entonces, la Argentina, tomó una posición, que se aferraba a las altas cumbres, y por lo tanto, como muestra este mapa, como es bien dibujo, quería extender el límite, llevar el límite, bien hacia el oeste, hacia las altas cumbres, el San Valentín, inclusive, y, bueno, dejando a Chile, una franja muy angosta, de costa del Pacífico, y Chile, por el contrario, tenía toda la intención, de no ceder, territorio, y buscaba, obtener, la mayor extensión, corriendo el límite, a la divisoria de aguas, que este es un tema, de la próxima charla, pero bueno, justamente, se dio el caso, que el lago Buenos Aires, estaba en esta cuestión, tan, como se diría, debatible, y además, había un río, el río Fénix, que la vez tenía el nombre, que le había puesto a Pihuan, daba esta misteriosa curva, parecía que el río, corría, hacia el Atlántico, a meterse, sin duda, vinculado, al sistema del deseado, pero, por algunas cuestiones, que voy a explicar, en la próxima charla, en el momento, por lo menos, de la, de fines del siglo, 19, cuando estaba tan presente, el tema de límites, el río, doblaba, y enviaba todo, o parte de su caudal, al lago Buenos Aires, es decir, que, por eso, el río Fénix, quedaba, dentro de la cuenca, del pacífico, y acá, el perito marino, se mandó, una pequeña, pequeña, o bueno, como quieran definirlo, una pequeña, modificación, en el, en el cauce del Fénix, para, obligarlo, a, como él decía, a que vaya, a su verdadero, cauce, o su verdadera cuenca, que es la del deseado, tema, para debatir, en toda una charla, que va a ser la del jueves, si les interesa, es muy, muy especial, y para eso reuní material novedoso, un tema que ha sido, yo creo, mal interpretado, un poco deformado, por historias posteriores, en realidad, hay mucho material, que yo fui encontrando, incluyendo lo de Apiguan, que es algo reciente, reciente, en cuanto a su difusión, y publicación, por parte de Marcelo Gaviratti, que, que permite, comprenderlo de otra manera, en su verdadera complejidad, ¿no? Y para esto, no es tanto la cuestión política, de, si Argentina o Chile, sino la cuestión geológica, ¿no? Geográfica, de por qué el río se, se comportaba de esa manera, ¿no? Bueno, este es un mapa alemán, este, que dice justamente, carta del límite, entre Argentina y Chile, en la zona, no olvides exactamente, sé algo de alemán, pero bueno, este, Grenz es límite, en la zona de límites, donde hay desacuerdo, ¿no? Y abajo, está marcada la línea argentina, que por supuesto, está bien hacia el oeste, a la izquierda, y la línea chilena, bien hacia la derecha, es decir, que todo lo que está en blanco, era en teoría, eh, la zona, como en litigio, o la zona sobre la cual se debatía, ¿no? En definitiva, como dije en una charla anterior, el, el laudo arbitral, encontró una solución, una solución intermedia, no dijo, ni una ni otra, no dijo, Chile tiene razón, Argentina tiene razón, y esto es alta cumbre, o es divisor de aguas, sino que dijo, bueno, miren, vamos a hacer algo, eh, más o menos intermedia, una solución, este, intermedia, básicamente ahí cortó el lago en dos, y el límite va por el, por el río Genimeño, bueno, acá me extendí un poco de más, ¿cómo andamos de tiempo? Creo que estamos bien, pero bueno, el tema del límite es, es interesante, es muy, no, no, no se puede hablar del lago sin hablar de, de eso, ¿no? Eh, bueno, acá hay un, un mapa de, de los que se presentó al tribunal arbitral, eh, y muestra en rojo, todas las recorridas del, en la zona, la exploración del lago, eh, fíjense que, la parte angosta del lago, bueno, ahí se navegó, este, y el lago permaneció, como una incógnita, en cuanto a su lado occidental, hasta 1900, creo, eh, cuando, bueno, cuando se explora por esta parte, ante eso, bueno, Stephen, ya había, comprendido que el lago desaguaba hacia el Atlántico por el Báquer, pero no había podido llegar hasta el lago Buenos Aires. Ah, bueno, esto es lo que, ah, no, está bien, acá otra vez está esta imagen, porque les voy a mostrar un poco, cómo era, el conocimiento en 1896, donde la zona está medio en blanco, y ya para 1902, curvas de nivel, los ríos bien dibujados, alturas bastante exactas, cada, prácticamente cada bahía del lago, bien, bien dibujada, ¿no? Esto, gracias, como les dije, al trabajo de las comisiones de límites, que realmente, se pusieron, la tarea, al hombro, y, exploraron, gran parte de la región, y, bueno, este, dibujaron, dibujaron estos mapas, y demás. Eh, bueno, este es un mapa general, de, de la zona, que agarra todo el lago, y muestra también, no sé si alcanzan a ver, bueno, lo mismo que antes, ¿no? A la izquierda, el, el límite, pretendido por la Argentina, de altas cumbres, y a la derecha, cruzando acá la meseta, el, la línea de divisorio de aguas, que pretendía, que, pretendía Chile, ¿no? Bueno. Finalmente, claro, este, la, los trabajos de las comisiones de límites, fueron un antes y un después, en la zona, en la historia de la zona. Eh, y cuando ya se fijan los hitos, en 1903, eh, un poco, no se terminan los enigmas geográficos de la zona, pero ya está bastante allanado el camino, y, y además, con, con cuestiones claras, en cuanto, quiera Argentina y quiera Chile, fue un poco la luz verde para los pobladores, que estaban ahí, agazapados y listos, y ya había gente, eh, buscando campos, de una manera, eh, pero a partir de 1903, aunque no inmediatamente, se empieza con el poblamiento. Eh, entonces aparecen estos mapas, que aún, todavía del lado chileno, muestran espacios en blanco, inexplorados, pero del lado argentino, ya hay un cuadriculado, ya hay, este, una, como se diga, subdivisión en parcelas, lotes, leguas, etcétera, este, las colonias pastoriles y demás, ¿no? Que fue, un poco el, 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 el trabajo del Estado, en intentar ordenar este poblamiento que se venía, desde, desde el norte, desde el sur, y, bueno, desde el este, eh, que venía básicamente atrás de la, de la expansión de la, de la ganadería ovina, que había dado tan buen resultado en el sur, y, y se esperaba expandir estos, eh, la producción de estos campos, ¿no? En ese momento, principio del siglo XX, las dos primeras décadas, este, realmente se hicieron grandes fortunas, aparecieron los grandes latifundistas, pero también un montón de inmigrantes de otras partes de, del mundo, que, que llegan con la esperanza de, de hacerse un campo propio, y abrirse un porvenir, básicamente, con, con la lana, ¿no? Bueno, yo no, no, la charla no está pensada como una revisión histórica de, del siglo XX, medio que me, termino donde empieza un poco la historia contada, ¿no? Este, a mediados del siglo, del siglo XX. Pero, es interesante pensar que, bueno, la, el poblamiento de esta zona fue, básicamente, por la ganadería, eh, recién, mucho después, se empieza a, a pensar un poco en, en la minería, primero, pequeña escala, que la hubo también en la costa del lago, después, este, bueno, otras, otras formas de producción, y, y por último, el turismo, ¿no? Que es, también, una de las grandes economías, en expansión, en el mundo, y en la Patagonia. Bueno, pero igual, de todas maneras, en cuestiones históricas, eh, que no hay demasiados documentos, pero sí tenemos como una foto, gracias a, a varios relatos, de 1918, hace 100 años, poco más de 100 años, que fue, justamente, la guerra, lo que se llamó la guerra de Chile Chico, que tampoco la quiero, me quiero, explayar demasiado sobre eso, pero, mostrarles a través de esta imagen, en que, por ejemplo, para llegar a la costa sur, del lago Buenos Aires, hasta la parte chilena, digamos, lago General Carrera, para llegar a Chile Chico, desde Chile, había que hacer toda esta vuelta, Puerto Aysén, Coyhaique, Balmaceda, rodear el lago, la estancia de la ascensión, que en 1918, era, prácticamente, bastión ahí, de la civilización, y, prácticamente, único establecimiento, grande, hasta donde llegaban, un poco los caminos, y de ahí, este, en huellas mucho más precarias, hasta la frontera, y, cruzar a Chile Chico, digo la ascensión, porque, fue más importante que los antiguos, en sus comienzos, era realmente, un punto importante en el mapa, así que la zona quedó, quedó, muy relegada, ¿no? Todavía se habla de, de cierto aislamiento, y, como lugar muy remoto, que lo es, este, y quería también, dejar abierto, un poco el debate, ¿no? De, que es tema para otra charla, sobre los grandes, sueños, digamos, de porvenir para la zona, que los hubo, desde muy temprano, ¿no? Desde, por ejemplo, la colonización galesa, fin del siglo XIX, que pudo haber sido, y no fue, un proyecto de ferrocarril, hasta el lago Buenos Aires, del lado argentino, una extensión de la línea, que llega hasta, hasta Puerto Deseado, el único proyecto, que en definitiva, se materializó, que fue el de las grandes, o de las estancias, la ganadería ovina, y hubo también, no lo pondría en la categoría, de proyectos, sino en la de delirio, que también, es un tema que me gustaría tratar, este, que fue un proyecto medio loco, de abrir un canal bioceánico, claro, como este lago es tan grande, casi llega hasta el Pacífico, y llega hasta la estepa, este, a una persona, muy imaginativa, se le ocurrió, sin saber exactamente, el pasado geológico del lago, pero dijo, y si lo, y si le indicamos la salida, en el Báquer, hagamos el ejercicio mental, y obligamos, y hacemos subir el nivel del lago, aparte de inundar todo, digamos, pero, lo hacemos subir, como a niveles que tenía antes, se lo podría hacer fluir de vuelta, por el deseado, y hacer una vía, marítima, un canal, que comunicar el Pacífico con el Atlántico, un delirio total, digamos, porque, por varias razones, este, pero, claro, en realidad, este sueño, esta idea, nacía de la época, en donde los grandes canales, estaban como de moda, ¿no? El canal de Panamá, en 1914, el canal de Suez, que es un poco antes, un canal que corta, el sur de Dinamarca, que comunica el Báltico con el Mar del Norte, y, bueno, este, también me gustaba la idea del canal, en el Istmo de Ofki, y, bueno, esta fue una de las ideas de los proyectos para la zona, y, más recientemente, bueno, la minería también es algo que ha llegado a la zona, y también el turismo, ¿no? Este, temas para debatir. Bueno, creo que para cerrar, quería como también mostrar este dato, porque solía ser medio un tema mítico, la profundidad del lago Buenos Aires, este, pero bueno, con el avance de la ciencia, está bien estudiado que el lago llega hasta, más o menos, 540 metros de profundidad, y que lo hace prácticamente en su parte más angosta, donde hay una parte bastante profunda, va a la parte más profunda, después una angostura, después otra parte profunda, esto es en Chile, y ya del lado argentino, es mucho más playo, si ven acá no están las, no sé cómo serán estas curvas de profundidad, ya es mucho más, claro, al expandirse el glaciar, no profundizó tanto, y dejó esta parte más playa, que igual, 200 metros es muchísimo, pero la profundidad mayor está acá, cerca de, frente a como puerto cristal, este, otro dato de interés, y que refleja las, las múltiples caras del, del lago Buenos Aires General Carrera, es por ejemplo, desde el punto de vista climático, las precipitaciones, que son altísimas en la costa del litoral pacífico, y van decreciendo muy marcadamente hacia el este, hasta prácticamente el desierto de la estepa patagónica, en el, en el extremo oriental del lago, o sea, que acá a la izquierda, en colores, tenemos la cantidad de milímetros por año, en la mitad del lago, bueno, del lado chileno, hay hasta, hasta 600 milímetros, en la zona de límite, más bien, 200, este, y es bueno, todo el lado argentino es 200, claro, acá 400, lo que pasa es que la naranja viene a ser, o sea, entre la roja y la naranja, hay entre 200 y 400, de la naranja, este, hacia, hacia el oeste, 400, ¿no? Bueno, para ir cerrando, y antes de las preguntas, compartir un poco, un material muy interesante, el libro de Danka Ivanov, de Chile Chico, una historiadora que se ha ocupado mucho, de muchos temas, con, con mucho, con mucha dedicación, y este libro en especial, Temporales de Sueños, con el eje de la navegación, en el lago, se ocupa de muchos otros temas, que tienen que ver con el lago, temas de minería, y es muy, muy interesante, si lo pueden ver por ahí, comprar, y después está este libro, que se llama, se titula Chelenco, en inglés, pero en realidad es un libro de fotografías, que es de una señora, Linde Weidhofer, enamorada del lago, que se instaló, cerca de Puerto Guadal, es una fotógrafa, y este, bueno, publicó este librito de fotos, que se puede descargar, de manera gratuita, internet, se recomienda, se sugiere, una colaboración, pero muy lindo, el título del libro, o el subtítulo, es las mil y un caras del lago, porque realmente, con la extensión que tiene, sus diferentes aspectos, digamos, más lo climático, el verano, el invierno, y demás, es prácticamente inagotable, los aspectos, que puede tomar el lago, en las distintas, condiciones, las nubes, y demás, ¿no? También, y esta es, creo, la última diapo, muy recientemente, este, en Chile, se dio, a conocer este material, que se puede descargar, es bastante interactivo, si bien está titulado, bueno, como rutas interactivas, inclusivas en Genimeni, abarca gran parte de la cuenca, el Genimeni, y bueno, es el río, que es la frontera, que desemboca ahí, en la zona central del lago, pero tiene datos interesantes del lago, incluyendo el de la profundidad, y otras cuestiones de todos los alrededores. Bueno, mientras, este, alguno si quiere abrir el micrófono, hacer preguntas, o leerme los chats, les agradezco mucho su atención, no sé cuántos habrá ahí, espero que, que les haya interesado, muy agradecido a Melisa, que está siempre ayudándome con la organización, y el manejo de todas estas cuestiones, de diseño, y página web, y todo eso, y bueno, los espero en la charla del jueves, si pueden, que es un tema, para mí, largamente postergado, el tema del Fénix, y que creo que, que puede tener ahora una mirada, bastante novedosa, este, bueno, a ver si puedo ver acá, acá puedo mirar el chat, ahí hay unos saludos, bueno, parece que no hay preguntas, este, y ya estamos en la hora, así que bueno, sigan en contacto, ahí, bueno, gracias, los que me dicen, muy interesante, este, procuraré, bueno, seguir reuniendo este material, que para mí, la verdad que a mí, hacer esto, me, me permite también, bueno, hacer lo que, lo que más me gusta, volver a revisar todos estos textos, estos mapos, y tratar de, de hacerlo de una manera, este, de interés, bueno, y muchas gracias por los comentarios, lo que mencionaste sobre el ferrocarril, quedó en la nada, no sé si llegó a ser nada, sí, sí, bueno, es todo un tema, eso, el ferrocarril hay bastante escrito, porque en realidad es un tema que, había dos líneas en esta zona de Patagonia Central, la de Puerto Deseado, que iba a llegar hasta el lago Buenos Aires, y la de Sarmiento, perdón, la de Comodoro, que pasaba por Sarmiento, iba a llegar a la zona de Arremayo, y todo iba a empalmar, en un ramal norte-sur, sur-norte, más o menos cerca de la cordillera, digamos, por ahí, por la 40, este, y bueno, hay distintas versiones sobre, por qué, por qué quedó trunco, digamos, y quedaron estos ramales cortitos, que no llegan, llegan apenas, apenas mitad de camino hacia la cordillera, eso está, hay varios autores que se han ocupado del tema, así que, está bien, bueno, muchas gracias, los estoy dejando, y sigan en contacto, tengo una nueva página web, donde publico algunas cosas, que se llama 47 Sur, que es la latitud, y, y bueno, los espero en la charla de jueves, este, si puedan, si pueden, divulguenla, porque es un tema, como decía, bastante novedoso, bueno, muchas gracias, hasta la próxima, y bueno,